Cinco razones para ver esta película. ¿Lo sabes tú? Lo he olvidado, padre. Pues escucha. Por su historia. ¿Es un cuento? Un precioso cuento que emociona al espectador de todas las edades y de todos los tiempos. Vamos, tú lo conocerás. Basada en un relato de José María Sánchez Silva, Premio Nacional de Literatura, el único escritor español que además ha ganado el Premio Andersen de Literatura Infantil. Me gusta. Para escribir Marcelino Pan y Vino, José María Sánchez Silva se inspiró en su propia vida, huérfano desde los diez años y en un cuento que su madre le narraba repetidamente cuando era un niño. ¿Y tú quieres mucho a tu madre? Con todo mi corazón. Y yo a la mía más. Por su director, Ladislao Bagda. Aquí mando yo. Bagda, de origen húngaro, fue un director clave para el cine español. El cebo, mi tío Jacinto, tarde de toros. La obra era dura, pero con el esfuerzo común. Trabajó como montador a las órdenes de Billy Wilder y en sus películas podemos observar la clara influencia del realizador alemán Frid Lang, sobre todo en sus sugerentes atmósferas y en una estética derivada del expresionismo alemán. ¿Sabes entonces quién soy? Sí, es Dios. Por esta película, Ladislao Bagda ganó un oso de plata en el Festival de Berlín. Por la ayuda de Dios y nuestro trabajo. Por su inolvidable protagonista, Pablito Calvo. Yo me llamo Marcelino Pan y Vino. Debutó en el cine con esta película con tan solo seis años, después de ser elegido entre cientos de niños que se presentaron al casting. El niño es un ángel, padre. Y parte de que el niño parezca un ángel se lo debe a su voz. He venido por si tenías miedo. Que no es la suya propia, sino la de una actriz de doblaje, Matilde Vilariño, especializada en doblar a personajes infantiles como, por ejemplo, la abeja maya. Solo quiero ver a mi madre. Por interpretar la película, le pagaron seis mil pesetas, unos treinta y seis euros, que ni en el año 1955 era mucho dinero, pero al menos fue recompensado ganando una mención especial en el Festival de Cannes. Yo tengo uno bien bueno. Por su reparto, actores todos ellos de primera fila, que interpretan unos personajes inolvidables. El pan es poco y las bocas muchas. Fernando Rey, conductor y narrador de la historia de principio a fin. ¿Y qué sabes tú de Marcelino? Juan Calvo, Fray Papilla. Fray Papilla te quiere mucho, pero si se enfada Fray Papilla será una cosa terrible. Rafael Ribelles, el padre superior. Hermanos, hermanos, no nos encariñemos tan a prisa de esta criatura. Juanjo Menéndez. Soy fraile de Dios, y tú eres un hombre injusto. No te doy el niño. Antonio Vico. Cuando está enfermo, llora. ¿Está llorando? Ergo, está enfermo. Que volvería a trabajar con Pablito Calvo en Mi Tío Jacinto, también dirigida por Ladislao Bagda. ¡Quiero al chico! Por ser una película imprescindible del cine español. Eres un buen niño, y yo te doy las gracias. Premiada y reconocida más allá de nuestras fronteras, Marcelino Pan y Vino es una película que te emocionará desde el primer minuto hasta el final. ¿Y cómo son? ¿Qué hacen las madres? Dar, Marcelino. Siempre dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!